Tengo 47 años, soy de la diócesis de San Martín, pertenezco a la parroquia San Juan Bosco, Capilla Milagro. Dentro de la misma estoy en Cáritas y otras actividades. La propuesta hoy se hace visible, pero nosotros desde Cáritas y desde muchos ámbitos de la parroquia ya veníamos trabajando esto de ayudar al que más nos necesita. Siempre, ¿no? Y yo creo que esta propuesta lo que nos va a reforzar va a ser tener un lugar fijo para poder ayudarlas, acompañarlas, porque creemos en la vida y sabemos que la vida en camino es una esperanza. Gracias. Bueno, yo soy Valverde y Marcela, soy enfermera, pertenezco a la diócesis Merlo Moreno, de la parroquia Nuestra Señora Itatí, en la Capilla Jesús de Nazaret, y me toca acompañar a la familia de catequesis del segundo año en este momento. Y bueno, también un poco para sostener lo que dicen mis compañeras, por medio de mi profesor o de mi profesión, a partir de ella, me toca acompañar a mamás, a familias, en la mejor situación, en la situación más agradable que puede tener una persona que es el nacimiento de un hijo, ¿no? Y también acompañar a personas, a familias que han sufrido un aborto, sé del sufrimiento, sé de que si fueron muy convencidas de realizarse el procedimiento, luego viene un arrepentimiento, una necesidad de contención. Bueno, y para eso también, sin hacer juicio de valor, vamos a acompañar en los centros del abrazo materno a estas mujeres, ¿no? Y los muchachos, los varones, adolescentes o personas más grandes, hombres más grandes, acompañarlos en esa situación, ¿sí? Buenos días, mi nombre es Damiana Godoy y pertenezco a la diócesis de San Justo. Mi parroquia es la parroquia San Roque González y compañeros mártires. También mi tarea es, de todo un poco, me destaco como catequista en este momento, de niños y adultos. Y también voy a contar un poquitito sobre lo que nuestro sacerdote, el Padre Bacci, ya viene haciéndole hace muchos años en nuestro barrio. Tiene cuatro hogar que se llama, providencialmente, el Buen Samaritano, y Mamantula, Padre Mujica y Cura Brochero, donde chicos y chicas luchan por sus vidas. Y de las chicas, soy también instructora en modista, donde muchas veces, por el estar de las chicas, paramos el curso y empezamos a contener, en medio del curso, a las chicas que padecen no las heridas profundas, de la violencia, de los abusos, de las drogas. Y así vamos acompañando a estas chicas, a estos chicos y así ir haciendo las cosas a favor de la vida en nuestra comunidad. Quiero darle gracias a Dios por ponernos también en este lugar. El Padre decía, no, que somos las protagonistas, ¿no? Pero yo creo firmemente que sin ellos tampoco nosotras podemos hacer mucho. Entonces darle infinitamente gracias a los sacerdotes, a los obispos, que se ponen realmente la camiseta de la vida para luchar a favor de la vida. Entonces, yo quiero compartir con todos ustedes una cita bíblica, y con esto nos vamos a destacar las mujeres que estamos acá, y en nombre de todas las mujeres que amamos la vida, de ver cómo Dios ama la vida desde toda la eternidad. Quiero compartir esta cita bíblica para decirle al mundo que sí amamos la vida, respetamos la vida y queremos cuidar la vida. La lectura está en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, y dice así, Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.